En días soleados con nieve... ...Jorge se levantaba muy temprano. Pero ese día descubrió que Bill se había levantado aún más temprano. ¡Hola, Jorge! Son bloques. Construiré una casa de nieve. El término correcto es... iglú. Sí. Quiero una medalla del campamento de invierno. Y para eso debo hacer un iglú y dormir en él toda la noche. De repente eso era lo que Jorge quería hacer. Construir un iglú y dormir en él. Igual que Bill. ¿Quieres ayudarme? ¿Y quieres dormir en el iglú? ¿Por qué no? ¡Manos a la obra! ¡Oh! ¡Oh! Jorge, esa no es la técnica. Te voy a enseñar. Los citadinos solo saben de material conglomerado. Mira, lo primero es dibujar un círculo en la nieve. Esa es tu base. Tomas los bloques más grandes y los colocas juntos así. Bill le enseñó a Jorge a levantar los muros del iglú, bloque por bloque, asegurándose que la capa superior cubriera a la de abajo. Sí. Y cuando terminemos, tenemos que alisar la parte interior. A medida que lo hacían, el iglú empezó a verse como la mitad de un balón de vóleybol. ¿Ves? Damos forma a los bloques y los colocamos en redondo hasta dejar un pequeño agujero en el centro. Y lo tapamos con un bloque llamado piedra angular. Debe quedar justo para que los muros no se desplacen. Ahora hay que hacerle unos agujeros de ventilación. Y cubriendo las fisuras con nieve conservará el calor. Sí. Ya está. Vamos a probarlo. Jorge estaba emocionado. Nunca había estado en un iglú. Por dentro, el iglú era más pequeño de lo que creía. Quería un iglú divertido. Uno donde cubriera una cama, una tuba y sus amigos. Algo como su habitación, pero mejor. ¿Qué? ¿Quieres construir tu iglú? Claro. Quisiera ayudarte, pero... Debo rellenar las grietas y cumplir con mis labores. Jorge empezó su segundo iglú del día con ayuda del hombre del gorro amarillo. Pero esta vez lo hizo más ancho... ...más alto... ...y metió algunos muebles. ¡Guau! ¡Qué buena ventana! ¿Seguro que quieres pasar aquí la noche? Está bien. Es hora de hacer el chocolate. ¡Jorge! ¡Hola, Jorge! ¿Cómo? ¡Guau! ¡Está gigante! ¿Y metiste una cama? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y un sofá? ¡Oh! ¡Guau! Aunque puede que... ...haga frío en la noche. Entre más grande, más frío es. ¡Ja, ja, ja! Eso no le preocupaba. Se metería a la cama con su abrigo. ¡Ja, ja! Cuando el hombre del sombrero amarillo le dijo a Jorge... ...que iba a llevar un animal maravilloso llamado camaleón... ...decidió sorprenderlo con un regalo. ¡Hola, Jorge! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está estupendo! ¡Se parece mucho a Jade! ¡Mírala! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, la profesora Wiseman y yo la rescatamos porque se extravió. ¡Ja, ja, ja! Está... ...ahí. ¿La ves? ¡Ja! ¡Ah! ¡Mira! Cambió de color. ¡Uh! Los camaleones pueden hacerlo. Sí, casi siempre son verdes, como la maleza de la jungla. Y por eso le puse Jade. Pero bajo los rayos del sol se calienta y por eso cambia de color. Mira. ¡Ja, ja! Los camaleones cambian de color con la temperatura. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Y a veces cuando cambian de humor. Bueno, hoy Jade tendrá una casa nueva. En el zoológico. Eso sí puedo convencer al Dr. Croma. De que es el tipo de camaleón raro que está buscando. ¡Uh! Sí, ya preparé mi discurso. Ahora solo debo pasar por unos cartelones. Oye, ¿te gustaría darle de comer? ¡Ajá! ¡Ah! Bien, la comida está en la mesa. Solo dale un poco y ella hará el resto. Gracias, Jorge. Hasta pronto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Jade tenía una lengua increíble. Jorge se preguntó si su lengua podría hacer eso. ¡Uh! ¡Uh! Había dejado la caja abierta. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Y Jade se había ido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No había forma de atrapar a Jade. Tenía que idear cómo hacer que Jade se le acercara. Presentándole a Squeaky. ¿Qué camaleón se resistiría? Ese ruido despertaba en Hundley su parte de cachorro. El ruido salía del apartamento de Jorge. Jorge esperaba que Squeaky atrajera a Jade hasta su jaula. Solo tenía que esperar en silencio. Es solo un poco de lluvia. Te daré una sombrilla. ¡Ah! Ya sé. Veré en el ático. ¡Ajá! Sabía que tenía una sombrilla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El carreto le pareció perfecto a Jorge. Era excelente para cargar cosas. ¡Ah! Debería deshacerme de algunas cosas. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo quieres? Es tuyo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi primer sombrero amarillo. Ese se conserva. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le encantaba su carrito nuevo. Solo necesitaba algo que poner dentro. ¡Ja, ja, ja! Era pequeño para una vaca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Había una tonelada de cocos. Pero por ahí no había palmeras. Eso podía meter Jorge. Ramas interesantes. Para cuando salió del bosque, tenía toda una colección. Hola, Jorge. Oye, ¿quieres probar una sidra de deliciosas manzanas que yo misma coseché? ¿Quieres una botella? Son tres cincuenta, por favor. ¿Por qué no hacen un intercambio? Eso hacíamos cuando yo era niña. ¿Sí? Me gusta, pero no quiero cambiarlo por una vara. Me gusta el carrito. Jorge no estaba seguro de querer renunciar a su carrito. Claro que la sidra estaba deliciosa. Pero recuerden, niños, una vez que cambian es para siempre. Lo sabemos. Oye, y también rechina. Aquí tienes, Jorge. A la mañana siguiente, Jorge se había terminado la sidra. Y ya no tenía su carrito. Tantas cosas que podría estar haciendo con él. Como jugar a escondidas. O pasear a su pez mascota. Pero ya no tenía el carrito. A menos que lo cambiara por algo. Algo que le gustara a Ali. Era el primer día de primavera de Jorge en el campo. Y ya era la estrella de una película. Hola, señor Rankins. Hola, Bill. ¿Jorge? Muy bien, Jorge. Entra tú primero y ve si hay patitos bebés por ahí. Yo te seguiré con mi cámara. Será una gran escena para mi trabajo de ciencia sobre animales bebés. Yo soy Bill. Mostrándoles patos bebés en vivo desde el granero de los Rankins. ¡Mira! ¡Tenemos suerte! ¡Los patitos no han nacido! ¡Aún están en los huevos! ¡Claro, Jorge! Mira. Tú y yo y otros mamíferos venimos al mundo como bebés. Pero las aves, los patos, por ejemplo, nacen en huevos. Sí. Los bebés de Dumpling saldrán de estos huevos. Siempre y cuando los mantengan calientes. ¿Qué? Honor de retoños, Jorge. Si no se sientan en ellos, se enfriarán y jamás nacerán. ¡Oh! ¡Ay! ¡Se le acabó la batería! Voy por otra. No dejes que los huevos eclosionen sin mí. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Jujujaja! ¿A dónde iba Dumpling? Debía mantener los huevos calientes. ¡Ajá! ¡Puí, puí, 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 puí! ¡Ah! ¡Puí, puí, 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 puí! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Aún estaban calientes, pero si Dumpling no regresaba pronto... Jorge decidió que si Dumpling no se sentaba en los huevos, él tendría que hacerlo... con cuidado. Bien, sentarse en un nido a empollar huevos es realmente aburrido. Gracias por prestarme una batería. De nada. Qué bueno que vas a grabar la eclosión de los huevos. Esto lo tengo que grabar. Soy Bill, con las últimas noticias. Un chico citadino sentado en un nido de huevos de pato. Jorge, ¿qué hace sentado en un nido de pato? Parece que está tratando de mantenerlos calientes. No lo creo. Estoy viendo cómo sale un pato de su huevo. Y lo estoy grabando. Señor y señora Rankins, no deben perderse esto. Sus patos se están haciendo. ¡Gracias! ¡Ahora vamos! ¡Aburrido! ¡Súper aburrido! ¡Mega aburrido! ¡Lotería! Debemos comenzar a pintar. ¡Mega aburrida! Ah, esa cartelera está muy alta. Ah, Jorge, ¿qué tal si tú la pintas y yo superviso desde aquí? Ah, no olvides la foto. Cuando Jorge estuvo cerca de la cartelera, pudo ver cosas que no podía ver desde lejos, como que no era una sola gran hoja de papel, sino seis hojas unidas. Ah, no olvides la foto. ¡Eso es! ¡Empieza en el centro! ¡La exactitud cuenta! ¡Yo te dirijo, amigo! ¡Dale, dale, dale! ¡Anoté! Hola, Jorge, ¿terminaste? Ajá. Ah, Jorge... Ajá. ¿Pintaste la imagen en la cartelera del tamaño de esta? Ajá, ajá. Entonces eso lo explica. La pintaste muy pequeña. Te mostraré. ¡Jorge, lo pequeño no se ve desde muy lejos! ¡Ah! Así que decidió pintarla grande. Cubriría hasta el último centímetro de la cartelera. ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién? Ah, eres tú. Hola, Jorge. ¿Cómo te fue? ¿Ah? Parece que pintaste solo parte de la imagen. ¿Se te acabó el espacio? Ajá. Jorge no sabía cómo copiar un dibujo pequeño en una cartelera grande. En eso, notó algo. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! Los dobleces del dibujo eran como los rectángulos de la cartelera. ¡Ajá! ¡Oye! ¡Ajá! Ah, ahora lo entiendo. Dibújalo de estos rectángulos en los rectángulos de allá. Funcionará. Espera, te lo haré más fácil. Seis rectángulos. Pinta uno a la vez y te quedará. ¡Ah! ¡Ah! Ajá. Esta vez, estaba seguro de que quedaría bien. ¿Qué? ¡Jorge, baja rápido! ¡Ah! 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 No estás pintando los rectángulos en orden. Jorge se esforzaba por no despertar al hombre del sombrero amarillo. Pero hoy era sábado y el hombre iba a llevarlo al zoológico a ver un dragón. ¡Uh! ¡Ah! Bueno, en realidad no era un dragón lanzafuegos, sino un dragón de Komodo, como una lagartija gigante. ¡Ah! 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 ¡Jorge! ¡Buen día, Jorge! ¿Te emociona ir a ver un dragón? ¡Uh! ¡Ah! Así que el metro es una gigantesca red de trenes subterráneos. ¡Ah! ¡Ah! Sí, hay un metro debajo de nosotros. Transporta a miles de personas y ocasionalmente a un mono a lugares de la ciudad, como a un zoológico. Y la entrada es justo bajando las escaleras. ¡Oye, espera! ¡No! ¡Jorge, espera! ¡Tenemos que... ...pagar. Lo lamento, oficial. Es su primera vez en el metro. No, no se preocupe. En mi turno los monos viajan gratis. ¡Oh, gracias! Jorge estaba confundido. ¿Y los trenes? No te preocupes. El tren no tardará en llegar. ¿Quieres ver el mapa? Estamos aquí en la estación Endless Park y tomaremos el metro que nos llevará al zoológico. Pasaremos por la estación Puerto del Sol. Ese es el vecindario donde vive Marco. Y el barrio chino, donde compramos comida china. ¡Reginald B. Barnsworth III! ¡Payaso profesional a su servicio! ¿A dónde se dirigen? Al zoológico a ver a un dragón de Komodo. ¡No tiene que ir tan lejos, mi buen hombre! ¿Cuándo puede ver a un dragón de Komodo? ¡Aquí! Sí, lo sé bien. Es una jirafa. Pero es el único animal que sé hacer. ¡Tururú! Muy bien. Oye, Jorge. ¿Quieres un mapa como recuerdo de tu primer viaje en metro? Muy bien. Espera. No tardo. Jorge ansiaba subir al metro. Y subió. Ah, bien. Llegó el tren. ¿Dónde está... Jorge? Jorge. ¡No! ¡Espera! ¡Sosténgalo! ¡Jorge! ¡Espera! ¡Yo, yo! ¡Espere! ¡Mi mono va en el tren! ¡Jorge! ¡Baja en la siguiente estación y espérame ahí! ¡Ay, no! ¡Quiere! Otra jirafa. ¡Ah! ¡Oye, hola! Nunca había viajado un mono en mi tren. ¿Quieres ver cómo lo conduzco? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta puedes ayudarme! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Desde aquí controlo la velocidad, los frenos y las puertas. Los trabajadores ya terminaron. Se puso la luz verde. Así que es hora de movernos. Ahora hay que sonar la bocina. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Y hienos aquí en la siguiente parada. Puerto del Sol. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! Puedes conducir mi tren cuando quieras. ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! En un día caluroso, es buena idea que tanto tú como el jardín tengan mucha agua. Por eso el hombre del sombrero amarillo hacía jugo de naranja. Mientras Jorge regaba el jardín, era la intención. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Jorge! Jorge. ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¿Qué tal si entras y te das un baño? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Jorge se preguntaba, ¿se habría acabado el agua? Oye, Jorge, yo no tengo nada de agua abajo. ¿Tú sí? Llamaré al señor Quint. Jorge no entendía qué tenía que ver el no tener agua con el que el señor Quint cavara en su jardín. Como no puedo ofrecerles agua, les traje jugo de naranja. Oh, sería incapaz de rechazarlo. ¿Y usted qué opina, señor Quint? ¿Se secó el pozo? Oh, no, 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 no. Se descompuso la bomba. Tiene suficiente agua ahí abajo. Hay agua debajo de la tierra, Jorge. Sí, sí. Aquí está tu casa. Esa es el agua. Y para llegar a ella, solo tienes que cavar un pozo. Sí, un pozo. Un pozo es un agujero en la tierra con profundidad para llegar al agua. Y una bomba, como esa de ahí, sirve para succionar el agua. Diría que funciona como esa pajilla. Cada vez que tú succionas, estás sacando el jugo de naranja de tu vaso. ¿Ves? Esta bomba es muy vieja, Jorge. Hace años, la gente lavaba sus cosas aquí o usaba palanganas para carrear el agua adentro. Esta bomba succiona el agua y sale por aquí. Sí, exactamente. Aunque no juegues con la comida. Hoy día, una bomba eléctrica succiona el agua y la transporta por una tubería hacia nuestra casa. Así es más fácil, ¿no? Temo que durante algunos días no habrá agua en tu casa. Tendré que pedirte una bomba nueva. ¿Unos días? Bueno, tendremos que regresar a la ciudad, Jorge. Algunos necesitan un baño. Hay a los que les gusta tener un vestíbulo limpio y otros como Jorge. Bien, directo a darte un baño, Jorge. ¡Ajá! ¿Hola? ¡Profesora Wiseman! Claro, eso suena muy serio. ¿Tan solo un pulpo? Oye, Jorge. Debo ir con la profesora Wiseman. No dejes de bañarte. ¡Ajá! Jorge decidió que lo mejor era meter todos sus juguetes en la tina. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola. Deje su mensaje al oír el... ¡Jorge! Hola, ¿hay alguien ahí? Quería verificar que hubieran leído el volante anaranjado que deslicé por su puerta. Hay que cerrar las llaves del agua a las cuatro. O sea... ¡Ahora! Vemos que a los monos les gustan los autos de todo tipo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya? ¡Ajá! ¿Estás listo? ¡Y... ¡Fuera! ¡Oh! 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 ¡Ups! ¡Vaya voltereta! ¡Me recuerda algo! Me hubieran visto cuando casi me vuelco en la carrera. Descendía por la colina y cuando aceleraba a máxima velocidad, se zafó un neumático. ¿Ah? Creo que Bill se refiere a la carrera improvisada, Jorge, en la que los niños hacen y corren sus autos. ¡Ah! Y hoy hay una carrera en la colina Boysenberry. ¡Oh! ¡Miren! ¡Uh! ¡Uh! Bill, ese automóvil está increíble. ¿Tú lo hiciste solo? ¡Por supuesto! Tiene tracción trasera, frenos de disco y su paracaídas. ¿En serio tienes un paracaídas ahí? Más vale ser precavido. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Igual yo quiero un auto como ese y voltearme en la colina. ¡Uh, ja, ja! ¿Quieren entrar a la carrera improvisada? ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Sóble sí! Si hablan en serio, deberán usar el manual. Aquí dice todo lo que necesitan y... ¿Cómo armarlo? ¿Quieren que les ayude? En mi época yo era un gran corredor de autos. Lo siento. Es contra las reglas. Los concursantes deben hacer sus autos. Es cierto. Muy bien. Pueden tomar prestado lo que necesiten de la casa. ¡Uh! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pueden conservarlo. Yo ya no lo necesito. La carrera empieza a las dos en punto. ¡Los veré ahí! ¡A ver! Bill tenía razón. El libro lo explicaba todo. ¿Ah? Pero no sabían leer. El auto... Ay, algo, algo, algo. Auto... Algo... Auto... A este libro le faltan dibujos. ¡Ajá! ¡Un dibujo! Esta pieza la necesitaban. ¿En dónde sentarse? También esa. Era un volante. Como en el auto del hombre del sombrero amarillo. Y ruedas que soportaran el auto. ¡Oh! ¡Mira! ¿Ves cómo esa cosa detiene la rueda? Apuesto a que es un freno. ¡Ah! ¡Un freno! Este libro podría mostrarles cómo hacer un auto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Lleguémonos por los dibujos. Uno... Dos... Tres... Y cuatro. ¡Ajá! Busquemos en el granero. El abuelo tiene toda clase de cosas. ¡Oh, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, sí! ¡Buena idea! Llevemos la vagoneta. En el camino podría haber algo que nos sirva. ¡Ah! ¡Ups! ¿Qué? ¿No estaba la vagoneta aquí? Sí. Estas flores lucirán muy bien en este viejo kayak. ¡Hola, señora Quint! ¿Qué cree? Jorge y yo haremos un auto para competir en la carrera. Solo necesitamos las piezas. Si encuentran alguna pieza para su auto, pueden tomarla. ¡Ja, ja! ¡Ah! Debí dejar mis guantes adentro. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Ja, ja! El bote roto y la carrocería del auto se parecían mucho. ¡Uy! ¡Uy! ¡Son casi exactamente iguales! ¡Y, y, 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 míralo! ¡Ya tiene dos asientos! ¡Uno para ti y uno para mí! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El sábado era el día en que los monos y hombres de sombrero amarillo devolvían libros y sacaban otros. ¡Todo un edificio lleno de libros! ¡Qué mejor que eso, ¿no, Jorge? ¡Ah! 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 ¿No te emociona ir a sacar otro libro? ¡No! Las aventuras de Henry también es de mis preferidos. Podría sacarlo de nuevo. ¡Ah! Se llama renovar un libro. Toda la gente lo hace. ¡Ajá! Jorge estaba encantado. Porque el hombre del sombrero amarillo solo se lo había leído 18 veces. ¡Qué raro! No veo a la bibliotecaria. ¡Señora Dewey! ¡Ajá! ¡Aquí estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estaba! Lamento el desorden. Mi trabajo nunca termina. Ah, Jorge quisiera renovar un libro. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ju, ju, ju! ¡Ah! Ojalá tuviera a alguien que me ayudara hoy. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Algo me dice que Jorge tiene tiempo. ¡Eso es estupendo! Gracias, Jorge. Jorge, tengo que investigar algo. ¿Podrías quedarte aquí solo? ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, regresaré en unas horas. ¡Sé un buen mono bibliotecario! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Muy bien, Jorge. ¿Podrías revisar esta pila y separar los DVDs? ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí, papá! Jorge pronto descubrió que era muy rápido para separar películas. También para registrar los libros. ¡Ja, ja, ja, ja! Y para apilar los lápices. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Señora Dewey, por favor, preséntese en la biblioteca principal. ¡Llegaron cinco lotes de libros al mismo tiempo! ¡Oh, cielos! Volveré en cuanto pueda, Jorge. Hasta entonces, creo que tú estarás a cargo. Eres un estupendo ayudante. ¡Ah! Jorge estaba a cargo de la biblioteca. Hmm. Se preguntaba si debía guardar el resto de los libros. ¡Ja, ja, ja, ja! Parecía lo más indicado para un mono a cargo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ah! Había guardado los libros en un tiempo récord. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Jorge! ¿Y la bibliotecaria? ¡Ah! ¡Ah, ya veo! ¿Me ayudas a buscar el libro preferido de Hundley? Es salchichas y dientes de león. ¡Ja, ja, 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 ja! Es un libro amarillo pequeño. Siempre está en este estante. ¿Un libro amarillo? ¡Ja, ja, ja, ja! Por supuesto. Jorge conocía bien ese color. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no es ese. No, vino. Había muchos libros amarillos. No, no y no. Es ese, salchichas y dientes de león. ¿Lo ves? Ajá. Gracias, Jorge. Lo registraré en la biblioteca principal. Buena tarde. ¡Hola! Buscar libros era difícil. Pocas cosas atraían la atención de un mono curioso. ¿Qué será esto? ¡Está bien! ¡Oh, lo envía mi mamá! ¡Feliz cumpleaños, tu mamá! ¡Qué lindo detalle! Oye, ¿oye su cumpleaños? Sí, así es. Y Jorge y yo vamos a festejarlo. ¡Oh! ¡Ay, se me hace tarde! Jorge, guárdame esto, por favor. Volveré a las siete para celebrar, ¿eh? ¡Adiós! Si fuera mi cumpleaños, yo haría una fiesta. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah! ¿Quieres hacer una fiesta? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh! ¡Shh! ¿Ah, una fiesta sorpresa? Eso es mejor. ¡Eh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Sabes cómo organizarla? Con los pasos uno, dos, tres, cuatro. Necesitas uno, un apartamento. Dos, tus amigos. Tres, un pastel. Y cuatro, decoración. ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Uno, dos, tres, cuatro. Eso parecía muy fácil. ¡Uh, uh, uh, uh! El hombre del sombrero amarillo regresaría a las siete. Tenía cuatro horas para organizar la fiesta. Tenía el apartamento. ¡Ah! ¡Ah! Y los amigos estaban en ese libro. Ya tenía el uno y el dos, pero le faltaban tres y cuatro, un pastel y la decoración. ¿Quieres que invite a la gente de su directorio a todos? Está bien. ¿Siete? ¡Ah, siete de la noche! ¡Entendido! ¡Ah! Como me estás invitando a tu fiesta, te daré mi pastel helado de frutas especiales sin cobrarte. ¿Qué tamaño quieres, Giorgio? Una gran fiesta merecía un gran pastel. ¡El grande! ¡Sorpresa! ¡Parece un gran festejo! ¿Es un cumpleaños? ¡Sí! Podría ampliarte la foto. ¿Sería un adorno original? Elige el tamaño. ¿Normal, gigante o locura Jumbo? ¿Locura Jumbo será? Hola, Jorge. Todos van a venir. Solo dije sombrero amarillo y todos dijeron que sí. ¡Ah! ¡Llevaré todo eso arriba! ¿Te gustaría usar una escalera para colgar la estrella? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! La escalera pequeña le pareció adecuada. Son las cinco. Debo regresar a trabajar. Honly puede quedarse. ¡Adiós! Había escogido un pastel muy ancho. No cabía en la nevera. Por suerte, en el balcón hacía frío. Tenía el paso tres, pastel. Paso cuatro, decoración. También había escogido una ampliación muy grande. Y una escalera muy pequeña. Tal vez sabían mejor de lo que se veía. ¡Uy, qué cosa! ¡Ay, qué mala soy para cocinar! Creo que no tengo un solo hueso creativo en mi cuerpo. Jorge no entendía. Si tenían los utensilios, ¿por qué no habían salido? No tengo nada para la venta. Bueno, iré a comprar galletas con los pisgueti. Tal vez el chef pisgueti sabría lo que habían hecho mal. Les haré la tarta favorita de mi abuela. Estimbalo del gato pardo, chisiliana. Antes de empezar, iré a revisar la receta. ¿La receta? Muy bien. ¿El chef usaba receta? Ah, ¿les gustaría ayudarme a prepararla? Tal vez sea mejor ir por unas hamburguesas. Esa no es tan mala idea. ¿Preparar? ¿Qué cocinar no se trata solo de mezclar ingredientes? ¿Ser un poco creativo? ¡Ah! Tal vez cuando memorices la receta. Pero hasta entonces debes seguirla paso a paso. Igual que con una fórmula. ¿Una fórmula? Bueno, te dice exactamente qué ponerle al platillo. Cuántos ingredientes, cuánto tiempo cocinarlo. Dice todo. Esto se parece a la... ¡Ciencia! ¡No, no, no! Se hace así. Ah, entiendo. Muchas gracias, Jorge. Así que para eso era esa cosa. Ah, creo que este es el mejor timbalo que he hecho. Gracias a mis ayudantes. Mmm, torta de carote. Eso suena muy bien. Sea lo que sea. Mmm, pastel de zanahoria. Jorge y la profesora pensaron lo mismo al mismo tiempo. ¡Vente, escolar! ¡Jeje! La cocina es toda suya. ¿Qué tal si vamos por unas rosquillas? ¿No creen? Sí, esa no es tan mala idea. Mmm, mmm, qué delicioso. Exquisito. Qué buen pastel. Ay, eso se ve muy bien. Ah, la profesora Weisman lo hizo. Ajá. ¡Guau! Miren qué pastel. Hicimos dos. Uno para la venta escolar y otro para el escuadrón de rescate. Mmm. Quiero probar unas de estas fórmulas. Quiero decir, recetas. Se ven tan fáciles. Es como dividir genes. Ahora que Jorge sabía cocinar, no necesitaba preguntarle al chef sobre los muffins. ¡Guau! 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 Ya escuché llegar a ese auto. Los motores de energía solar son silenciosos. Adiós. Gracias, Jorge. Ah, a las cinco. Si la meto al horno ahora, va a estar lista a tiempo. Oye, en lo que se cocina, podemos jugar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es otro apagón! Jorge, el horno es eléctrico. Mi lasaña no se hará. Le avisaré a la profesora que llegaremos tarde. ¡O aún peor, que no habrá lasaña! ¡Ay! ¿Dónde lo dejé ahora? ¡Ay no! ¡Ah! No hay forma de cocinar si no tenemos energía. ¡Jorge, me quemas con ese reflejo! ¡El reflejo del sol me quema! ¡Jorge, eres todo un genio! Una caja mantiene la pizza caliente, así que conserva el calor. Un agujero para que entre el sol. Una envoltura de plástico que evite que el calor se escape. Y papel aluminio que dirija el calor del sol hacia la caja. ¡Fantástico! De manera que el sol caliente la lasaña. Si regresa la energía, podemos meterla al horno. Y si no, creo que se cocerá. Horas más tarde, llegaron los invitados al museo, que era el único edificio de la ciudad con electricidad. ¡Ah! ¿Cómo es que tienen luz? Y aire acondicionado. La ciudad completa está sin electricidad. Ah, es porque el museo tiene energía solar. Los apagones no nos afectan. Lo siento. Llevamos toda la tarde sin electricidad. No pude hacer el postre. Lo sé. La doctora Levitt no tendrá sus platillos favoritos de cumpleaños. Discúlpeme, chef. Me habla Jorge. Ah, está caliente. ¿Y horneada? Sí, con energía solar. Gracias a Jorge. Y al sol. Ay, gracias. Nada como una lasaña solar para hacer un cumpleaños completamente especial. Qué linda fue en enseñarle a conducir el auto solar. Y no, ¿fuiste tú? ¿Cómo? ¡Jorge! ¿Jorge? ¡Jorge! ¡Devuelve ese auto especial! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Dy! ¡Ah! 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 Por suerte, Chucky jamás se cansaba de ir tras sus juguetes. Entre tantas cajas, ¿cómo iba Jorge a encontrar la suya? Jorge separó todas las cajas parecidas a la suya. Pero, ¿cuál caja era la suya? Todas eran iguales. ¿Y qué tenía de especial su caja? El olor. Si algo podía distinguir su caja, era la nariz de Chucky. ¡Gracias! 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 ¿Te llevo, Jorge? ¡Súbete! Después de todo, soy un mensajero. ¡Que tengas un buen día! Hola, Jorge. ¿Ya trajeron mi paquete? Jorge estaba orgulloso de entregar el paquete sano y salvo. Veo que cuidaste muy bien de mi paquete, Jorge. Gracias. Ay, tranquila, Charky. Cuando me fui, recordé lo que tenía en esta caja. Esta no tenías que protegerla de Charky. Es que son los nuevos juguetes que ordené para ella. Este era el mejor final de todos los juegos que Charky había jugado. Todo gracias a Jorge. ¿Y cómo estuvo el entrenamiento, Jorge? ¡Guau! Apuesto a que haría lo que fuera por una croqueta. ¿En verdad haría lo que fuera? ¡Guau! 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 A la mañana siguiente, Charky hizo todo perfectamente. Gracias a Jorge y a las croquetas. Hola, Jorge. Ya regresé del concierto. Dime cómo va, Charky. ¡Ay, Jorge! ¡Lo lograste! ¿Quién dice que un perro joven no aprende viejos trucos? ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Dónde es la siguiente, Charky? ¡Cuarenta segundos! ¡Excelente! Y ahora el último estudiante Esto será interesante ¡Cinco segundos! Las croquetas no estaban Ahora, ¿qué haría Jorge? ¡Ay, no! ¡No quiero ver! Una pelota de tenis Eso podría funcionar ¡Veinte segundos! ¡Ese es mi cachorro! ¡Tres, cuatro, cinco segundos! ¡No puedo creerlo! Solo faltaban dos obstáculos Ya nada podía salir mal ¡Bien, Jorge! ¡Eso, Charky! ¡Cuarenta segundos! ¡Oh, no! ¡Palomas! Jorge no podía competir con palomas ¡A menos que... ¡A menos que...! ¡Lo lograste, Charky! ¡Terminaste el curso! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Lo haría en el tiempo límite? Charky, no me queda más remedio que entregarte este diploma Ahora eres oficialmente obediente ¡Cincuenta y nueve punto nueve segundos! ¡Cincuenta y nueve punto nueve segundos! ¡Qué bien! ¡Bravo! Tus técnicas fueron un poco... ... inusuales, Jorge ¡Pero son muy aceptables! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Así es, mi Charky! ¡Tan obediente! ¿Quién podría pensar lo contrario? ¡Buen trabajo! Todo lo que Jorge quería era cambiar a un pececito Bueno, ahora a seis Jorge vio el diagrama de Bill Bill dijo que las esclusas eran la clave para cambiar algo de nivel de agua Sin esclusas, el agua entraría muy rápido Una esclusa bloqueaba el agua Aunque también a los peces Pero con una segunda esclusa detrás de los peces El agua quedaría estancada Y los peces podrían ir a casa Trabajando en el muelle para dejarlo bello Haremos siempre un gran esfuerzo para que quede bello Ahora Jorge tenía que meter a los peces en su canal Pero aunque lo hiciera parecer emocionante, los peces no se iban Si tan solo tuviera una especie de carnada para atraerlos Yo no me cansaré de hacer que el muelle quede bello Haremos siempre un gran esfuerzo para que quede bello ¿Les gustarían los sándwiches de queso tanto como a los monos? Bueno, debo decir que fue un trabajo bien hecho Vamos a la canoa a ver cómo se ve desde el lago Bien Vaya, veo que ya almorzaste No, aún ¿A qué hora almorcé? ¡Bote al agua! Oye, Ted ¿Tomaste los remos? Ajá Siempre los dejo en el asiento ¿Yo? No lo sé Oiga, algo muy extraño está pasando aquí ¿Tú me lo dices a mí? Créame que por lo regular soy muy organizado y nunca se me olvida nada Ay, debí imaginarlo Parece que yo soy el olvidadizo Olvidé lo travieso que puede ser un mono ¡Bien! ¿Qué es lo que tenemos aquí? Parece ser un canal de peces ¡Ajá! Tú eres un mono muy inteligente ¡Ajá! ¡Ya regresé! ¡Y se salvó el diente de Sally! ¿Salvaste al pez? ¡Ajá! Jorge había salvado a cinco peces ¡Guau! ¡Qué bien, Jorge! ¡Mira! ¡El pez solitario sigue ahí! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Sabes? Creo que hay que perseguirlo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Lo logramos! ¡Ja! ¡Ja! ¡El pez encontró a su familia! ¡Buen trabajo, chicos! Bueno, hoy hemos hecho bastante. El rescate de un pez y la reparación de un muelle. Solo falta una cosa. ¡Ir a nadar! ¡El último es un huevo podrido!